es que mirad esto está lleno de máquinas y la verdad que no entiendo nada todo está perdido ya la cuestión es no rendirse que locura hey que tal otra vez más por aquí bienvenidos a la segunda parte del vlog de Mallorca sin más dilación, dentro vídeo pero la quitaron está por aquí perdido y digo entonces tienes que seguir hasta la bola la bola ni la vas a ver porque está muy nublado y encima es que esto es agua te vas a ponerte un nublado ya, 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 bueno, no pasa nada todo está perdido ya tercera persona del viaje para seguir creyendo que hay gente buena en el mundo estaba allá, había tirado la toalla estaba bajando y de golpe ha venido Cristóbal con su coche que venía desde arriba y nada, me ha dicho que qué hacía hoy que era territorio militar que no podía, que era ilegal me ha visto con cara de perdido y nada me ha cogido con el coche y me ha acompañado hasta arriba donde se podía llegar con el coche me ha indicado dónde era y aquí estoy así que cuando todo parecía perdido al final hemos llegado así que seguimos con el lema sonríe y la vida te sonreirá bueno, día de bajada mirad no sabe absolutamente nada espero no perderme por fin estamos en el coche ya estamos en casa vaya locura tú vaya locura qué locura de destrucción la verdad no sé qué decir ahora mismo o sea lo tenía todo perdido ya estaba bajando había tirado la toalla y de golpe pues llega Cristóbal y literalmente me salva y al final pues termino subiendo gracias a él la verdad que mil gracias Cristóbal si ves este vídeo de verdad que estoy eternamente agradecido porque para mí pues subir al Puig Major pues era algo que me había propuesto y siempre que voy a algún sitio me encanta pues subir la montaña más alta del terreno y en este caso pues era este y cuando he visto que ya era imposible pues claro me he venido un poco abajo y he pensado que no no lo conseguiría nunca así que nada la vida ha querido que subiese y supongo que será por algo ahora vamos a seguir dirección norte a ver si encontramos alguna playa que esté bien a ver si sale el sol porque de momento ni lo hemos visto y ya voy a encontrar algún sitio para comer y descansar un poquito seguimos estamos de camino a Sacalobra en la cala más bonita del Real Israel mirad que vistas hemos parado aquí en medio de la carretera mirad que vistas este hoy es el Puig Major aquí estamos esta mañana ahora está despejado ahora está despejado madre mía bueno ahora empiezo a entender por qué Carmen dice que es la mejor cala de Mallorca mirad esto es una pasada o sea es increíble o sea es algo brutal la combinación esta de rocas mirad con este agua azul turquesa y mire que hoy no hace buena mar es impresionante la verdad va siguiendo por aquí un camino que va por debajo de las rocas y hay estas luces que queda impresionante guapísimo ahora sí que sí hemos llegado increíble increíble esta cara es que lo mejor es todo el entorno mirad no sabes impresionante impresionante increíble y por ahí tenemos todo el torrent de Parais todo eso de ahí es el torrent de Parais que es una excursión muy guapa que ya me han recomendado que sube 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 y creo que se puede llegar hasta el Pucho Major o sea imagínate la ruta debe ser increíble voy a acercarme un poco pero bueno tampoco me va a dar tiempo de hacerlo todo pero bueno vamos a inspeccionar que tal bueno hasta aquí llega el camino mira que vista todo increíble según que por ahí habrá algún camino que pueda seguir subiendo vamos a inspeccionar a ver que tal pero bueno si no me habrá valido la pena porque esto es increíble lo que sea el sol se va dentro de una hora he decidido venir aquí al cap de formantor para ver el sunset en el far de formantor que han dicho que es espectacular estamos aquí en la península de puyensa como en el punto más al norte de mallorca pero antes he querido parar a una cara que he visto por el maps que la estoy viendo ahora mismo es espectacular mientras hay abajo no hay nadie pero tendré que darme prisa porque si no me voy a perder el sánchez y aún me quedan kilómetros así que vamos a correr bien conseguida de donde estamos qué bonita nada los últimos rayos del sol están tocando así que tenemos que aprovechar si nos queremos bañar porque si no vamos a pasar mucho frío mirad mirad qué bonita wow qué agua no 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 increíble como está el agua y pensar que estaría congelada pero está brutal o sea de verdad se llama sorprende muchísimo y ahora está perfecto tendré que espabilar ya porque el sol está cayendo y como no me espabile que todo lo que baja sube así que para arriba a hostia con el coche pasando miro por la ventana y veo esto sea increíble o sea he tenido que parar muy descalzo y todo es que mira texto o sea qué locura de sitio dios y me está bañando yo mira esto mira es que no se aprecia pero eso no tengo palabras o sea creo sinceramente con la mano del corazón que es de los momentos más bonitos en los que estado es todo o sea es el sitio el paisaje el momento la lucha creo que me enamorado mirad esto es que mirad esto impresionante me enamorado me enamorado bueno segundo y último atardecer aquí en mallorca de este mini viaje express de 23 días que la verdad que ha sido bueno como acabáis de ver uno de los mejores momentos creo que de mi vida o sea me ha flipado encontrarme con este paisaje o sea no me lo esperaba y nada se ha juntado todo el momento y me emocionado y todo la verdad así que nada ahora todo muy bonito pero tocará pensar dónde voy a dormir así que voy a hacer un poco de scouting en el web maps para ver pues dónde vamos a hacer noche hoy pero bueno tampoco me preocupa la verdad porque no sé si os pasa a vosotros pero yo es como como que disfruto de esta sensación de no sé lo que voy a hacer no sé dónde voy a dormir no sé dónde voy a comer no sé lo que me deparará el futuro pero solo sé que sigo vivo esta sensación me encanta así que nada vamos a ver el web maps y poner rumbo a la incertidumbre así que let's go creo que encontrado sitio ya para dormir aquí en un parking justo delante del mar no sé si escucháis las olas estamos justo en la bahía de puyensa que si no voy errado va a salir el sol en frente mío eso sería brutal así que nada ahora voy a preparar comida que hoy hay sorpresa de cena y nada después ya preparar la cama y a dormir así que vamos allá de gala para celebrar la última noche tenemos fajitas con chile y carne espectacular no puedo pedir nada más está espectacular esto ya la tenemos preparada aquí está al lío esto en ningún restaurante te lo sirven aquí en la playa escuchando las olas del mar sin ningún ruido más tú solo la comida que tú has elegido increíble cerramos ya un día de 10 con muchas experiencias y aprendizajes positivos me voy a dormir ya y mañana me va a quedar hacer un poco de turismo por palma por la capital y después ya en el mediodía voy a coger el vuelo para barcelona así que nada hasta aquí el blog dale like comentar suscribiros por más contenido como éste y nada chicos espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente buenos días son las siete y media mirad lo que tengo la gente mío no puedo ni ver los ojos me he quedado levantado esto es increíble brutal así me he quedado me he quedado me he quedado me he quedado yo Gracias.